Vamos a abrir unos minutos de coloquio porque estoy seguro que tenéis algunas dudas sobre algunos temas o algunas matizaciones que queráis. Si es negociación directa con el Corte Inglés, pues no creo que la podamos abrir aquí, ¿no, Víctor? Pero sí, quizá tengáis alguna duda también sobre cuál es parte de su sistema de ventas. Entonces, por favor, ¿quién quiere la palabra? Siempre la timidez del momento. Es muy temprano. Miguel, Miguel Torres. Bueno, una pregunta para Víctor. Gracias por el comentario. Encantado de poder colaborar con vosotros. La pregunta sería referencia al azúcar, el azúcar en los vinos, ¿no? Últimamente, bueno, sobre todo en algunos países constato que hay preocupación por el contenido de azúcar por descontado de las bebidas refrescantes. Se discute si el azúcar puede tener consecuencias para la salud. Bueno, hay consecuencias que ya las vemos en los niños americanos, por ejemplo, ¿no? En el caso de los vinos, algunos monopolios, es el caso, por ejemplo, de Ontario, Canadá, ya en las estanterías de sus tiendas ponen el contenido en azúcar de cada botella de vino. De modo que el consumidor, por ejemplo, si es un diabético al momento de comprar el vino, pues sabe qué pasa con aquello, ¿no? Es el caso de los vinos italianos, los amarones. Hay un vino de California de Galo ahora que tiene también, o sea, son 20 gramos de azúcar. Me gustaría saber tu opinión, si piensas que esto en el futuro es algo que también va a interesar al consumidor español y cuál sería vuestra posición. Bien. Pues la verdad es que, por los estudios que tenemos, el consumidor español está bastante menos sensibilizado por ese tipo de cosas que en otros países. Obviamente llegará. Obviamente llegará. Sobre esto estamos trabajando en muchos proyectos, incluso estamos trabajando en un proyecto online bastante interesante, que no os puedo citar los integrantes porque hacemos un acuerdo de confidencialidad, pero que se basa en parte en esto, donde tú a través de un app en, bueno, multiplataforma lógicamente, de iPhone y de Android y de todas, ¿no? Donde tú podrás deambular por nuestros supermercados y leyendo el código de barras te dará una información nutricional que aporta ese tipo de información, incluso para gente que está sensibilizada con algo en especial, si se registra en la base de datos, pues le informaremos de si es adecuado para él, de qué problemas le puede producir, si tiene un tipo de alergia, etc. O sea, que nosotros estamos trabajando en esto, estamos sensibilizados. Todavía no ha llegado el momento, creo, pero desde luego nos anticiparemos y en breve lo pondremos. Si he entendido bien, todavía no ha habido muchos bodegueros españoles o muchos clientes que os han preguntado por el azúcar, pero va a venir, porque está clarísimo que eso es algo que preocupa a la gente, diabéticos y otro tipo de personas, incluso desde el punto de vista de dieta, les puede preocupar los residuos de azúcar. O sea, ¿qué tipo de petición habría que haceros al Corte Inglés para que entraseis en ese estudio? Sí, nosotros estamos sensibilizados con este tema y nos preocupa, y en todos nuestros productos, especialmente marca propia, que son los que desarrollamos, nosotros informamos de ese tipo de cosas. Pero bueno, nosotros, aunque intentamos ir por delante, el consumidor todavía en España, todavía no está especialmente sensibilizado con eso. Sí, por la información que tenemos, en países como Suiza o como Alemania o países nórdicos están especialmente interesados, pero en España todavía no, con lo cual, insisto, estamos trabajando en ello, estamos preparados para cuando llegue ese momento, pero desde luego, no sé si no creo que nos vayamos a anticipar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. ¿Qué sabe el Corte Inglés o qué planes tiene al intento que puede ser extraordinariamente innovador, proyecto que está absolutamente en marcha, de que Amazon distribuya masivamente vino y que pueda emplear drones, ya lo está haciendo para toda la logística, también lo tiene proyectado Rakuten, que es el gran competidor de Amazon, esto puede significar un cierto revulsivo a la venta de vino en el mundo, no? Pues, bueno, lo de los drones de Amazon es más publicitario que otra cosa, porque lo está publicitando solo una zona de Estados Unidos, muy pequeñita, en España, te podéis imaginar por aquí, por Jerez, volando drones, para entregar en un cuarto piso, pues sería un poco raro, ¿no? Claro, eso no... En España no llegará. Pero luego Amazon es un competidor brutal, o sea, es un competidor importantísimo. De hecho, para nosotros es nuestro principal competidor, aunque nadie se lo pueda imaginar, o sea, Amazon es tremendo, porque Amazon ha conseguido una cosa que es maravillosa, que es sin invertir un euro en piedras, se ha metido en las principales tiendas del mundo, o sea, si descargáis la app de iPhone, o sea, de iPhone de Amazon, incluso si estáis en Estados Unidos todavía es mucho más interesante, porque tiene una chama Amazon Check, donde tú estás dentro de cualquier tienda del mundo, y a través del código de barras, pues puedes comprar en Amazon, con lo cual nuestros vendedores, remitiéndome al caso del vino, te informarán sobre vino, y nuestros orientadores te informarán de vino, y verás el vino físicamente, y luego podrás elegir dónde le compras. Incluso Amazon en España no, pero en Estados Unidos, en Estados Unidos si encuentras un producto más barato en una tienda física, te da un descuento para igualarte el precio. Con lo cual el competidor es terrible. Dicho esto, en la alimentación me preocupa menos, bastante menos, porque Amazon, como sabéis, o como sabrás tú, Miguel, tiene solamente una prueba que se llama Amazon Fresh, que está en la zona de California, que está fundamentalmente orientado a empleados de Amazon, y que va bastante mal. De hecho, hemos tenido bastante contacto con los, no con Jeff Bezos, pero sí con los principales directivos de Amazon en el mundo, y no confían mucho en la alimentación. El mercado de vino es distinto, porque el mercado de vino sí se puede separar tu compra de tu compra habitual. Con lo cual, no tiene mucho sentido que un señor compre un atún separado de, por lo menos en España, insisto, en Estados Unidos pasa de todo. En Estados Unidos hay gente que compra pescado por catálogo y carne por catálogo. Eso en España, pues no creo que llegue nunca, no creo. Pero vamos, y de hecho, retailers en Internet que no tengan una referencia en el mundo físico, no hay ninguno que esté funcionando, ninguno. Ahora, el vino, es verdad que tú puedes comprar vino, y de hecho se compra vino por separado, hay webs especializadas en vinos, webs muy potentes, que sí venden vino, y por lo tanto, hay que estar ahí, hay que estar ahí. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues nosotros, frente a Amazon, estamos convirtiendo en especialistas en la venta de vino, respetamos mucho el vino, y además tenemos unos precios competitivos en vino. Nosotros, como sabéis, hace ya un par de años iniciamos un cambio estratégico en el que bajamos nuestros precios de forma significativa. Nos dimos cuenta que en España casi todo el mundo quería comprar en el corte inglés alimentación, pero pensaba que éramos caros. Ya desde hace un par de años os aseguro que no somos caros, no somos los más baratos, pero luego no somos caros, y en vino tenemos unos precios fantásticos. En todos los estudios sobre vinos, el corte inglés sale en una posición bastante buena, en precio de vino. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo ayudar al cliente en su decisión, presentar el vino de la forma más respetuosa posible, y tener un precio competitivo. Es la manera de competir con Amazon. No, no se me ocurre otra. Buenos días. Es una pregunta en general a la mesa. Acércate el micrófono, porque si no, no se oye nada. Decía que en general es una pregunta a la mesa y referente a precios. Es decir, veo que se está haciendo un gran esfuerzo como consecuencia de la crisis que estamos atravesando en el mundo de la exportación. Estamos exportando o se está exportando a precios muy, muy competitivos y rozando muchas veces incluso la viabilidad de las propias bodegas. Mi pregunta y mi temor es que, pasada esta etapa difícil, en un momento en el cual estamos quizás con esos precios bajos, compitiendo con el mundo, con el nuevo mundo del vino, con precios, con producciones mucho mayores que nosotros y con economías de escala, no sé cómo quedaría después esos vinos de calidad que están tratando o estamos tratando de llevar adelante nuestra España. Yo creo, Beltrán, que te toco a ti contestar. ¿Estamos hablando de vinos en general? De vinos, claro, en general. Supongo que no preguntas por los vinos de Jerez, nada más, sino de vinos en general. Sí, yo creo que tú puedes contar. No sé, yo pienso que, Pau, quizás nos puedas contestar a esto. ¿Qué va a pasar después en la federación? Supongo que este problema os lo habéis planteado ya, ¿no? Perdona que te pase la patata caliente, pero es que no es mi especialidad. La verdad, no... Y si queréis respondo yo, o yo... Yo creo que es mejor que... Ya está, venga, digo. Estás mucho más cerca del que yo digo. O veo con dudas, o veo con dudas y esas cosas... Vale, digo que yo... No, pero que vamos, que yo os doy mi opinión. Vamos a ver. Nosotros, como os decía antes, el Corti les vende desde un producto a menos de un euro hasta productos... Creo que nuestro producto más caro es un bolso de Hermes a 116.000 euros. Y además los vendemos, ¿vale? O sea, hemos vendido bolsos de Hermes a 116.000 euros. Entonces, oye, nosotros sabemos vender un producto caro y barato y el mundo... ¿Y en vinos? En vinos, pues tenemos... Porque, claro, tenéis hasta el año. Me decía Cristóbal que vendemos Romare Conti a 13.000 euros. ¿Eh? ¿9.000 euros. 9.000 este año, 13.000 el pasado. O sea, de un euro a 9.000 euros. Sí, tenemos botellas Romare Conti, vendemos... ¿Vendéis muchas? Bueno, vendemos unas cuantas. Tenemos muchos clientes rusos, más venderíamos si nos lo dieran, ¿eh? Porque nosotros, como sabéis, en España hay mucha comunidad de rusos en Tarragona, en Alicante, en la zona de Marbella y son unos consumidores maravillosos de vino. Maravillosos los rusos. Están dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero. Entonces, digo, a mí que los... Obviamente los precios están muy bajos y hay que ser muy competitivos. Pero eso no quiere decir que no podamos vender vinos de calidad al precio que se necesite. O sea, es una cuestión de marketing y de diferenciación. O sea, si tú eres capaz de conseguir que tus vinos se diferencien y que el consumidor sepa que los vinos son diferentes, no pasa absolutamente nada. O sea, en el mundo del lujo, donde... Donde si vais a la planta baja de Castellana tenéis bolsos a 29 euros y tenéis bolsos a 116.000, como os decía antes, pasando por Louis Vuitton, pasando por Gucci, por Prada, bolsos a 2.000, 2.500 euros. Y la gente los compra y los paga. O sea, es una cuestión de transmitir al consumidor que tu producto tiene calidad, que tu producto tiene diferenciación y que tiene que pagar más dinero por un vino. O sea, no hay ningún problema en vender vinos a 9.000 euros porque hay consumidores para ellos y lo único que tienes que hacer como bodeguero es ser capaz de aplicarle a tu vino un conocimiento y un marketing lo suficientemente inteligente para que el consumidor lo valore y esté dispuesto a pagarlo. Sí, eso está claro. Yo creo que ahí no había dudas. Pero, ¿en qué gama de precios estáis... ¿Se puede decir que está hoy la venta mayor de vino en el mercado? Que lo sabréis todos los bodegueros que estáis... Bueno, vamos a ver. El vino es una supuesta obvia. O sea, el vino más barato pues está en precio bajo. O sea, el principal vendedor de alimentación, que es Mercadona, pues ya todos sabéis los precios que tiene Mercadona y los vinos que tiene Mercadona. Pues vinos bastante baratos de precio. ¿Podríamos dar un entorno de precios donde creéis que está la mayor... Yo creo que la botella media de vino en España debe estar en torno a entre 3 y 4 euros. Con lo cual... Con lo cual... Bueno... Bueno... En el caso del corte inglés, concretamente, y dejando al lado el Club del Gourmet en gran consumo, los vinos que mayor crecimiento hemos tenido este año son los vinos por debajo de 5 euros, desgraciadamente. Antes vendíamos mucho más de los vinos por encima de 5. Ahí ha bajado un poquito el consumo, está estable, pero los crecimientos nos han venido por los vinos por debajo de 5. Y más o menos la media está en 4 euros, poco la botella media del vino que vendemos. En el Club del Gourmet, no sé si tienes la cifra en la cabeza, pero en el Club del Gourmet es 12. Pero el resto de consumo está por ahí. Vamos, pero como os decía antes, que es que el precio es importante, pero depende de la diferenciación. O sea, que no hay ningún problema por vender vinos caros. O sea, los vinos caros se venden exactamente igual y hay un mercado enorme para los vinos caros. Nosotros tenemos mucha gente que busca vino caro. No hay problema. O sea, hay que saber venderlos. Es lo que nos estás queriendo decir. Hay que saber venderlos y saber diferenciarte. Buenos días. Soy José Antonio Vidal de la Asociación Iberoamericana de No Turismo. Es una pregunta también para Víctor, que ha tocado como líder. Respecto a vuestro plan estratégico, ¿tenéis contemplado de alguna manera la promoción y comercialización hacia el público joven? Sí, 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 le he oído. Sí, hacia el público joven. Bueno, pues evidentemente. O sea, todo el mundo quiere ser joven y todo el mundo quiere vender a los jóvenes. Y de hecho, como sabéis, toda la publicidad se hace casi orientada al mundo joven, aunque el mercado potencial sea ya gente un poquito mayor. Nosotros, como gran almacén que tenemos ya de antigüedad, pues desde el año 1939, tenemos mucho cliente mayor. La edad media de nuestros clientes pues está cercana a los 40 años, que no es mayor, pero si hablas de media sí lo es. Y estamos tremendamente preocupados con captar público joven. Y de hecho, estamos haciéndolo y yo creo que con éxito. Globalmente, pues tenemos proyectos de tiendas de moda joven, donde traemos marcas muy avanzadas de Londres, donde traemos marcas muy avanzadas de Nueva York, de países asiáticos, de Japón, marcas absolutamente rompedoras que solamente se atrevería a ponérselas público joven. Disculpe, Víctor, me refiero al vino. No, ya, ya, ya. Te estaba haciendo la introducción, por supuesto. Por supuesto. Y en el mundo del vino, porque de todas formas te digo una cosa, para vender vino a gente joven primero hay que tenerla adentro. Y no siempre tienes que captar la gente con el vino. A lo mejor tienes que captar la gente vendiéndole un traje y luego ya le colocas un vino. Por eso os decía que en el corte inglés, como veis, en la foto que os he puesto antes, en una tienda Armani, poníamos Muechandón. O sea, que al final está todo bastante interrelacionado y eso es un valor que el corte inglés tiene y que no os puede ofrecer nadie más. O sea, la interrelación con clientes y captación de clientes de todo tipo, ¿no? Entonces, en el mundo del vino, específicamente, lo más avanzado que hemos hecho y que nos está teniendo unos resultados fantásticos es el Gourmet Experience. Por ejemplo, en nuestro centro de Callao, si vais, que está en la novena planta de Callao, tenemos gente que nunca había entrado dentro del corte inglés. O sea, gente muy joven, gente que se sorprende cuando llega allí, cuando ve esa experiencia, tenemos, que habréis oído hablar de ello, ¿sabéis que en Madrid acaban de dar las tres estrellas Michelin al restaurante diverso? Sí, nosotros tenemos un acuerdo estratégico con David Muñoz y nos ha desarrollado un espacio que se llama Street Show, que es la primera vez. La filosofía de ese restaurante es el restaurante de comida callejera, comida que se cocina en la calle. Incluso si vais un domingo, veréis, o un domingo o un lunes, veréis a David Muñoz cocinando en nuestro Street XO. O sea, que es bastante sorprendente ver a un tres estrellas Michelin cocinando para ti a un metro tuyo. Lo podéis ver si queréis. Y eso capta muchísimo público joven. Cerramos a las 12 de la noche, cerramos a la una de la madrugada, damos copas, tenemos una terraza maravillosa. O sea, estamos acercando al mundo del vino a mucho público joven. También estamos trabajando mucho en Internet. En Internet la media edad es mucho más baja. Estamos acercando mucho el vino al mundo Internet. Internet es un sitio, como decía antes Miguel, maravilloso para captar gente joven. Hacemos ventas cruzadas con productos que tienen que ver con el público joven para venderles vino después. Estamos trabajando bastante. Muchas gracias y enhorabuena. Yo quería preguntarle al presidente del Consejo Regulador de Jerez, precisamente en ese orden de cosas. Hablabais hace un momento de que no se consideraba un vino o que durante mucho tiempo la gente pensaba que Jerez era otra cosa, ¿no? Era un vino aperitivo. Quizá también porque en la comunicación siempre se hablaba lo mismo, de la caña de lomo, del jamón, de los langostinos, etcétera, etcétera. ¿Tenéis algún programa especial para los jóvenes, desmitificando un poco que sea necesario un catavinos así, que puedan beberlo como quieran? Algo que preocupe. Porque, por ejemplo, Valdepeñas, y aquí hay un bodeguero, este año ha dedicado toda su promoción a eventos, pero marcadamente dirigidos a la gente joven con un éxito increíble, porque además ha dirigido a un target estupendo de escuelas, de negocios y todo eso, y ha tenido un éxito increíble todos los eventos. Los eventos han rozado todos entre 300 y 400 y pico personas en los sitios más singulares de Madrid. ¿Tenéis algo previsto? Bueno, ya habrá visto la presentación que hice sobre Copa Jerez. Es curioso ver que tanto los sumelieres como los chefs son todo gente muy joven, de menos de 30 años, enamorados del vino de Jerez, y estamos hablando de siete países multiplicados por 30 equipos, pues son 210 centros, multiplicados por un número de personas, pues llegamos a las mil personas, jóvenes todos. el tema de, yo creo que una de las partes más importantes que realizamos es el tema de, además de la promoción, el tema de cursos de conocimiento del producto, en la cual pues tenemos cursos para todo tipo de sommelieres, gente joven, o incluso valenciadores, o gente que quieran aprender sobre el vino de Jerez. Entonces, pues, estamos realizando actividades en favor de la juventud, o que la gente, y de hecho, pues yo creo que desde el punto de vista comercial, ese es el proceso que se está siguiendo, tanto a nivel local como a nivel en Inglaterra, por ejemplo, donde se están abriendo los Sherry Bars, en donde hay, pues, yo creo que hay que ser 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 todos son gente joven que están bebiendo otros vinos de Jerez que no son los tradicionales de ese país, como son finos y manzanillas. Realmente, ese es nuestro reto y ese es el que tenemos que trabajar más, tratar de reducir la edad del consumidor medio del vino de Jerez. ¿Alguna pregunta más? Abraham Gómez, de México. Así es, maestra. Felicidades por las exposiciones de los tres y sobre todo la coordinación de la maestra Mijares, excelente. Pero yo tengo una pregunta para nuestro amigo el periodista Miguel, ¿verdad? Me fascinó tu exposición, quisiera tener acceso a ella, pero yo te preguntaría, las crisis económicas a nivel mundial, en nuestro país, en España, en Grecia, bueno, en nuestro país hoy en la revista Time aparece nuestro presidente diciendo que es el salvador de la economía. Lo que yo te pregunto es, esa problemática económica que existe a nivel mundial, ¿qué efecto tiene para el potencial de consumidores o compradores online que tú nos exponías en tu exposición? Hay un aspecto que aprovecho tu pregunta para comentarlo porque es de extraordinaria importancia y es poco conocido. La opinión pública mundial la están conformando lo que se llama el eje digital anglosajón, que es un fenómeno de extraordinaria profundidad. O sea, la opinión pública mundial, la gente que decide en todo el mundo son una comunidad, una comunidad no demasiado extensa, aprovechando la ventaja del inglés, Financial Times, The Economist, The Guardian, Wall Street Journal, New York Times y algún otro, están configurando, configurando la opinión pública mayoritaria mundial. están colonizando de alguna forma ideológicamente e informativamente porque evidentemente hablan de su cultura, de sus intereses y demás. En un momento en donde los idiomas se están convirtiendo en la frontera, las fronteras nuevas del mundo digital, nosotros tenemos una ventaja importante, más de 500 millones de personas nativas de español que hablan español de las cuales están conectadas aproximadamente 165 millones pero con una tasa de crecimiento de conexión a internet de las más altas del mundo y sin embargo nos están colonizando desde el punto de vista informativo el eje digital anglosajón. Ese eje está en torno a 300 millones de personas, solamente Financial Times tiene una comunidad directa de 7 millones de personas de extraordinario poder de decisión y eso hace y se puede hasta percibir los que seguimos muy de cerca las publicaciones más importantes internacionales cómo se está sesgando a la ideología, a los intereses y a la cultura anglosajona en una gran medida. ¿Por qué? Porque aprovechando la ventaja del inglés se están globalizando. The Guardian tiene muchas más visitas fuera de Gran Bretaña que en Gran Bretaña Financial Times por supuesto y frente a eso el español se está quedando en desventaja. ¿Por qué? Porque no hay medios globalizados de español. Los únicos que lo intentaron que lo han intentado y lo siguen intentando pero no pueden seguir porque están prácticamente en una situación económica muy mala han sido Prisa por un lado unidad editorial con el apoyo de los italianos pero la situación económica es tan mala que es muy dudoso que puedan llegar a tener verdaderamente una proyección. Creo que es muy importante que los grupos de medios de América Latina y que en muchos casos están mucho mejor que los españoles y que España de alguna forma pongan en marcha proyectos para hacer un poco frente a este eje digital anglosajón porque si no su cultura sus ideas que son importantísimas desde el punto de vista de la marcha del mundo y de qué ideas son las que rigen en un momento dado la economía mundial están sesgándose claramente precisamente la riqueza de todo esto es que la visión del mundo anglosajona es diferente de la visión del mundo francesa que está siendo arrinconada es diferente de la visión del mundo más latinoamericana es muy diferente y también los intereses esto se ha visto muy claramente con la crisis del euro y cómo han ido cambiando sobre todo la prensa británica la prensa británica que es un pequeño país tiene una enorme influencia en la cultura mundial entonces esto es un tema importantísimo que tanto en el área latinoamericana como el área europea del español incluido el portugués debería tomarlo porque tiene mucho que ver con la cultura y al final la cultura tiene mucho que ver con los negocios Felipe le da el micrófono yo iba a preguntar iba a seguir con un tema de antes muy bien sobre la soy Jesús González sobre la transmisión de la cultura del vino a la a la juventud creo que estamos pasando de puntilla y es un problema verdaderamente importante yo que me muevo a pie de obra como aquel que dijo porque aparte de ser bodeguero soy distribuidor el consumo de la juventud o no consume para nada vino y estamos fallando y creo que tenemos que hacer una reflexión importante de cómo o qué tenemos que hacer para llevar esa cultura del vino a la juventud es increíble porque el poder adquisitivo de la juventud o por lo menos de la masa más importante ha mermado bastante y no tienen acceso al vino y ni siquiera se lo plantea yo más que una pregunta dejo esta reflexión para abrir una línea de trabajo de todos los bodegueros porque es un problema que nos vamos a encontrar en el futuro gracias bueno yo creo que ahí sí que estamos todos totalmente concienciados de este problema y yo contaba hace un momento el el programa de Valdepeñas el proyecto de este año porque lo he vivido de cerca y he visto además los resultados tan increíbles pero es una asignatura pendiente para todos lo saben los bodegueros lo saben los centros de venta y lo tenemos todos clarísimo lo que pasa es que la reflexión la tenemos lo que no tenemos tan claro es la solución si no ya lo hubiéramos encontrado yo creo vamos a pensar todos un poco vamos a pensar y seguramente será objeto de otro momento de reflexión porque es realmente preocupante Felipe de Solmiñac de Chile si mi pregunta es para Bertrán es algo técnico y quería consultarle sobre la influencia de la madera en la elaboración del Jerez y su calidad si nosotros tenemos como sabes un envejecimiento medio en las bodegas de aproximadamente cuatro años y sabemos que las pérdidas anuales son del cuatro por ciento esas pérdidas o esas mermas que los ingleses llaman románticamente angel shares nosotros denominamos devil shares lo que nos lleva el demonio pero nosotros como enólogos consideramos que esas pérdidas son muy favorecedoras porque lo que está provocando es una concentración de componentes y formación por efecto catalítico de la madera de formación de elementos mucho más complejos que está dando evidentemente la complejidad al vino y la redondez y la estructura pues es un mal que sufrimos y que evidentemente la madera nos está ayudando y nos está catalizando para producir un producto de calidad nosotros en Jerez fundamentalmente utilizamos botas de 500 litros de capacidad de roble americano y normalmente muy envinado cuando hablo de envinado hablo de botas y si das vuelta por la bodega verás que la vejez media de una bota pues seguramente supera en muchos casos 20 años con lo cual la cesión del elemento madera propiamente dicho de la ignina o lo que fuera es bastante pequeño y lo puedes notar inclusive en los vinos de crianza biológica que están en madera todo el tiempo pero se nota muy poco redondea muchísimo a lo mejor se nota mucho más en los vinos de mayor gradación alcohólica como son los amontillados y los olorosos pero de todas las formas bastante bastante equilibrado bueno pues vamos a tener que aceptar una última pregunta Gabriel Fidel de Argentina perdón que insiste con el tema y después tenemos que cortar porque no queda más yo me ha encantado que el coloquio haya sido tan animal al principio cuando vi que no había preguntas dije una de dos están todos dormidos o de verdad no les ha importado nada quiero volver al tema anterior perdón al tema de internet pero acercarnos quiero volver al tema de internet y preguntarle quizás a Miguel o a quien quiera el panel me gustaría diferenciar de internet y redes sociales y no sé así ahí me lo pongo me lo pongo quisiera preguntar sobre internet y redes sociales si pudiéramos diferenciar no tomar tan genéricamente el tema internet sino incursionar un poquito más en el tema de redes sociales cómo ven y este tema de los jóvenes yo creo voy a hacer una reflexión pregunta yo creo que el tema es que el mundo del vino tiene que usar más las redes sociales pero el problema que creo es que el mundo del vino comunica usa las redes sociales pero con lenguaje viejo o sea va accede a las redes sociales pero sigue con un lenguaje que no es el lenguaje de los jóvenes entonces igual aunque use las redes sociales el vino comunica de forma vieja entonces pregunto cómo ves el futuro me gustaría que como te digo yo creo que la cosa viene más por el tema de las redes sociales pero también cómo se hace para quebrar esa brecha que hay en el tema del lenguaje porque los jóvenes lo digo los consumidores de 30 para abajo tienen otro lenguaje y entonces cómo se los mete y cómo se lo usa y cómo perdón si pudieras pintar un escenario de aquí a unos años de cómo ves eso sí las redes sociales a pesar del extraordinario éxito de fenómenos como el que mencionábamos antes de Facebook con 1300 millones de personas apuntadas en Facebook que luego no es exactamente así porque quien usa realmente de una manera asidua las redes sociales son muchos menos pero esto es solamente un primero esto yo creo que es como la enfermedad infantil de internet de alguna manera por eso suben y caen tan rápidamente las redes sociales se van a especializar van a hacer en vez de redes sociales tan masivas habrá redes sociales masivas pero cumpliendo otra función pero las redes sociales ya están empezando a especializarse o sea una red social específicamente para unos profesionales para un grupo de profesionales para un grupo que tengan una comunidad de intereses para un sector pero además de forma transversal una de las cosas de las características de la cultura digital es que es extraordinariamente transversal por ejemplo no da mucha importancia a una ideología de derechas o de izquierdas lo que interesa es la eficacia de las cosas mas que es muy transversal entonces efectivamente se emplea el lenguaje antiguo en un medio nuevo y tenemos que aprenderlo todos por ejemplo eso lo vivimos nosotros muy de cerca los periodistas no podemos seguir haciendo el mismo periodismo que hacíamos porque la definición misma de noticia ha cambiado ahora para hacer para hacer medios intentamos unas fórmulas novedosas en donde se integren infógrafos periodistas e informáticos y trabajemos juntos ¿por qué? porque estamos intentando inventar un lenguaje nuevo no sirve el lenguaje antiguo no sirve el lenguaje de la era industrial para transmitir en la era digital donde lo icónico es importantísimo la mente digital funciona funciona por imágenes funciona por estímulos y funciona por emociones entonces estamos intentando todos aprender una forma distinta de hacer de hacer de transmitir la información por ejemplo los ebooks los ebooks ahora son simplemente una traslación en pdf en su 90% del texto en papel eso no es un ebook un ebook tiene unas posibilidades enormes e inmensas como algunos experimentos que se han hecho en Estados Unidos concretamente en New York Times se han hecho dos o tres ebooks ya de otra galaxia de mundo pero los ebooks tienen que encontrar su propio lenguaje un lenguaje que no tiene nada que ver no tiene nada que ver hace muy poco informábamos en el portal Mediatix de unos libros que transmiten emociones a través de unos sensores que uno se coloca en el cuerpo tú vas leyendo el libro y sientes emociones ligadas al libro a través de unos sensores esto puede parecer muy ciencia ficción pero lo que quiero ilustrar es que la cultura digital naciente tiene que ver muy poco con la cultura analógica con la lectura individual de un libro en la soledad de tu casa porque además la lectura digital de libros es un acto social si tú estás leyendo un libro y estás conectado a una red social tú si subrayas el libro eso mismo que estás subrayando aparece en todos los demás libros que están unidos y conviertes el acto de leer un libro en un acto social y no un acto individual lo cual cambia de tal manera el perímetro de la cultura que no sabemos lo que va a pasar entonces insisto es muy importante entre todos tratar de adaptarnos al mundo digital al lenguaje digital y no emplear nuevos moldes con lenguajes viejos hay una cosa que decir es que precisamente en Argentina yo creo que se ha hecho la primera feria del mundo vino para jóvenes la Wayne Revolution y que me ha sido bastante buena idea donde no sé si participasteis vosotros donde todo se orientaba hacia el mercado joven y hacia transmitir con nuevos códigos de publicitarios y códigos de comportamiento para jóvenes al final independientemente de lo que plantea Miguel que habla de la globalidad de las herramientas yo creo que esto es un tema básico es dirigir con los nuevos códigos de comportamiento los códigos de comportamiento y los códigos de comunicación que los jóvenes esperan a conseguir que valoren el vino hay profesionales en el mundo y seguramente los que montaron la feria en Buenos Aires pues seguramente lo sean pero desde luego es como cualquier otra cosa a mí no me parece especialmente complejo cuestión de invertir en marketing en comunicación y se podrá hacer tenemos todos que cambiar el chip está claro visto lo que estamos oyendo alguno nos va a pillar un poco tarde pero no sé cómo bueno quiero agradecer sinceramente a los tres ponentes creo que los tres han hecho una ponencia espléndida a Beltrán Domec a Miguel Ormechea y a Víctor del Pozo y a Beltrán le quiero además agradecer el gran esfuerzo que ha hecho para no emplear la palabra maridaje sino armonía y es que tiene una lógica el maridaje limita limita solo a una opción si no es putiferio entonces es mucho mejor la armonía que es múltiple y a todos nos gustan las emociones múltiples y el maridaje nos las limita esa es la razón para que no nos guste esa palabra no creáis que tiene otro tipo de razón muchas gracias a todos y vamos a tomar el café aplausos